M.M.S. en el escenario Señoras y señores Es agua y deshija Mis cosas Mis cosas Y ahora No puedo, no puedo, no puedo, no puedo M.M.M.S. en el escenario Muy contento y feliz para poder compartir El primer noticio artístico De la Orquesta Internacional Nueva Imagen del Perú ¿Dónde está Luisito? Ahí está Luis Le falta que le vean su patadita Su patadita desde aquí hasta abajo Vamos a cantarles con ocho nariz Pero salud, salud chicas ¿Dónde está Luisito? Cantamos esto que dice así Tú dirás la verdad Que todavía me amas Que todavía no me has olvidado ¿Verdad? Te vas a olvidar de este cuerpo caribeño ¡Dónde está Luisito? ¡Dónde está Luisito! ¡Qué emociona! ¡Ay, ya, 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 ya! Y ahora Sí, ya, ya ¡Canta, canta! ¡Eva Pesa! 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 ¡Eva Pesa! Y ahora, ¿cómo dice la mesa? ¡Díselo! 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 ¡Salud, salud! ¡Dónde está mi querido estudiante! ¡Salud, salud! Así puede que no ha robado la vida. ¡Echa un abrazo, echa un abrazo! ¡Y así te canta! ¡Y vamos a! ¡Dale, dale, dale, tranquilán! ¡Sinca que me corren el amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, tranquilán! ¡Sinca que me corren el amor! ¡Cuidado, salud! ¡N picture, salud! ¡X Александ a Valle, tranquilán! ¡Y Rivera,angel central, salud! ¡ Belle, dale, 좋아요! ¡Gracias! 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 ¡Bando está Sandrita Castro! ¡Salud, salud! ¡Seguimos cantando, Laicita! ¡A toda tu familia bonita! ¡Muchísimas gracias! ¡Ludas Flores! ¡Ludas Flores! ¡Ludas Flores! ¡Cantamos hasta que dice así! Sigue en estilo la calidad de Evo Meza, la Orquesta Internacional Nueva Imagen de Perú. ¡Cantamos este bonito tema que nos abrió las puertas de todos los corazones de ustedes, mis amores! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Por qué así es esta vida? ¡Sí o no! ¡Vamos, mi jardina preciosa! ¿Dónde está Rony Matías? ¡Arriba, arriba! ¡Muchísimas gracias! Y ahora, lo cantamos... ¡Así! ¡Vamos, mi jardina preciosa! ¡Ludas Flores! ¡Vamos, mi jardina preciosa! 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 ¡Vamos a probar estas, ¿eh? como tú eres una mentira que no te llevo que no te llevo que no te llevo que no te llevas a casa de la mesa pero todo lo que se hace en la vida se paga ahora con un poquito de alfesor por la boca de tu mente me olvidaré de ti a mi alegría cuando no las de volar cuando las de volar cuando las de volar como las de volar si me levanto para decir cuando las de volar 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 si me levanto cuando las de volar 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 Para Mauricio de los Andes Esa vuertecita Y ahora Que entreguen todo mi amor Pensando que tú me acabas Pensando que sería sobre mí Senta mi amor ¡Vamos, dice ahora! ¡Vamos, dice ahora! ¡Vamos, dice ahora! ¡Aplausos! ¡Arriba, arriba! ¡Venga tranquila! ¡Salud, papá! ¡Salud, salud! ¡Ahí está la familia bonita que me entera! ¿Dónde está Jordi Amaya? ¡Jordi Amaya! ¡Salud para toda la gente bonita! ¡Toda la familia! ¡Pero si este gobierno está presente! ¡Claro que sí! ¡Ya tengo chela ya, papá! ¡Quiero algo de tuve! ¡No tienes que dar algo de tuve! ¡Cállate! ¡Salud, salud! ¡Salud, precioso! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Siti volteado! ¡Siti volteado! ¡Salud! ¡Comencí calla, ¿no? ¡Siti volteado! ¡Cantamos esta bonita tema que dice! ¡Este tema que dice! ¡La calencia calencia del maestro! ¿Cómo se llama este bonito tema? Ahí están las canciones en la voz de Eva Paisal. Vamos a seguir compartiendo damas y caballeros, chicas y muchachos. y sigan tomando oliván. ¡Cantamos! ¡Salud, salud! ¡Vas oye! ¡Salud, salud! ¡Como el traducido! ¡Amor cobarde! ¡Claro! ¡Amor cobarde, ¿eh? ¡Amor cobarde! ¡Claro! ¡Así como tú comprendes! ¡Guau! ¡Cuántos amores cobardes hay en la vida! ¡Ah! ¡Y así te nota! ¡Eva Paisal! ¡Ahora! 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 te va a dar mi pataño cálculo